La quiero, tengo hambre, comida necesito La busco y no la encuentro, pero ya sé dónde estás Yo quiero saber quién fue el que la comió Soñé con eso anoche, no es justo, no señor Para dónde fue, dónde estará Alguien se la ha llevado a otro lugar Hay un ratón en algún rincón Es un misterio que no tiene solución La quiero, tengo hambre, comida necesito La busco y no la encuentro, pero ya sé dónde estás Yo quiero saber quién fue el que la comió Soñé con eso anoche, no es justo, no señor